¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Hoy os presento un pan dulce, tierno y muy decorativo. Se consume en Shabbat y en fiestas judías. Si la trenza os resulta complicada ya os adelanto que no es nada difícil. Hoy, en vez de insaray, pan jala. Empezamos poniendo en la cubeta la harina, el agua, la levadura, los huevos, la sal sin que toque la levadura y la miel. Si se pega demasiado la calentamos unos segundos en el microondas y se despegará muy fácilmente. La mantequilla debe estar en textura pomada, blandita pero sin que se pegue a los dedos. La dejamos en espera mientras amasamos. No vamos a integrarla hasta que esté desarrollado bien el gluten. Ponemos la máquina a velocidad baja para integrar todos los elementos. Aunque todo esté bien mezclado no vamos a añadir la mantequilla, tiene que desarrollarse completamente. Este proceso de mantener la mantequilla hasta el final lo hemos visto en otras recetas. Os dejo el enlace de otros vídeos de panadería aquí arriba y al final del vídeo. Así que amasamos y esperamos un poquito. Cuando la harina haya absorbido todos los trocitos y se separe de las paredes, la paramos. Todavía está un poco fea y sin forma alguna, así que le vamos a dar un descanso. Así se va a relajar y la podremos amasar mucho mejor. Recuerda que si durante el proceso la masa se rompe mucho, podemos hacer dos o tres reposos, los que consideres necesarios para que la masa no se desgarre. Pasados unos 10 minutos la masa está lisa y blandita. Justo entonces es cuando vamos a añadir la mantequilla. La aplastamos y la añadimos poco a poco para que se integre mejor. Amasaremos hasta que la mantequilla desaparezca. Ahora la pasamos a la mesa para darle forma. Aunque la veáis un poco desintegrada, no os preocupéis, la vamos a flegar sobre sí misma y en unas cuantas veces enseguida se volverá una bolita muy bonita. Si está pegajosa y os cuesta amasarla un poco, la dejaremos 5 minutos para que repose. Untamos un bol con aceite y preparamos la masa. Ahora se maneja mucho mejor y no se pega. Tenemos que conseguir una superficie lisa y homogénea. Si la masa no tiene este aspecto, deberéis amasar y reposar otro poquito. La boleamos y la dejamos fermentar hasta que doble su volumen. Ya sabéis que todo depende de la temperatura y la humedad que haya en el ambiente, así que os puede tardar una hora y media o dos horas si hace mucho frío. Ahora desgasificamos y aplastamos todas las burbujitas de la fermentación. De mientras, la doblamos hacia adentro y así la vamos boleando. Necesitaremos hacer 6 trocitos para empezar a hacer la trenza. Así que pesamos cada trocito para hacerlos iguales y que la trenza quede perfecta. Boleamos cada trozo para que la masa esté homogénea y la podamos estirar mejor. Lo reposamos 5 minutos para que esté muy elástica. Al principio haremos un cilindro y lo rodaremos sobre la mesa para ir haciéndolo más largo. Como ha cogido tensión, al principio se contrae un poco. Podemos hacerlos todos así en cilindro y de mientras van a descansar, estarán mucho más manejables. Cogemos la primera tira que hemos amasado y ahora con las dos manos estiraremos así, desde el centro hacia afuera, presionando pero sin hacer demasiada fuerza, intentando siempre ejercer la misma presión con las dos manos. Estiramos cada una hasta alcanzar los 45-50 centímetros de largo. Esta medida es como la he hecho yo, pero si queréis la podéis hacer un poquito más pequeña, de unos 35 o 40 centímetros. Disponemos las tiras juntando todos los extremos. Los pegamos bien para que no se suelte mientras hacemos la trenza. Para empezar, cogemos el extremo derecho y lo llevamos al extremo izquierdo. Y tal como está ahora, la segunda de la izquierda la llevamos al extremo derecho. Separamos un poco para dejar holgura y la del extremo izquierdo la ponemos en el medio. La segunda empezando por la derecha al extremo izquierdo y la del extremo derecho al medio. La segunda del extremo izquierdo al extremo derecho y la del extremo izquierdo al medio. Y así sucesivamente. Vais a ver que trenzar con 6 tiras es mucho más fácil de lo que parece. Al principio, aunque puede resultar un poco lioso, a la tercera vuelta se convierte todo muy fácil. Es sistemático y resulta muy sencillo. Tenemos que tener cuidado de ir moviendo las tiras del medio para dejar espacio. Y es muy importante no presionar demasiado en cada movimiento. Hay que dejar holgura en el trenzado. No tengáis prisa y hacerlo suavemente. Si lo apretamos mucho, luego cogerá tensión en la fermentación y seguramente se va a agrietar en el horneado. A lo último podemos afinar un poco alguna tira que esté más gruesa. Así nos va a llegar hasta el final. Y si alguna está más larga no pasa nada. Cortamos un poco o la metemos por debajo. Tenemos que presionar una con otra y pegarla muy bien. Es importante sollar bien los cierres para que no se abran durante el horneado. La cogemos con cuidado y la podemos juntar un poco hacia el medio. Así la vamos a coger y traspasar a la bandeja sin problema. Acomodamos la trenza e intentamos dejarla lo más recta posible. Lo dejaremos que repose tapado con un paño hasta que doble su volumen. Esta vez tardará un poco menos, entre 45 minutos y una hora. Ahora lo vamos a pincelar con una mezcla de yema batida y un poquito de agua. Le añadimos el agua para que no se dore demasiado. Así tendrá un color dorado pero no demasiado oscuro. Pincelamos con la brocha escurrida por toda la superficie, haciendo hincapié en todos los pliegues. Si el huevo ha escurrido un poco es recomendable repasarlo para que no quede un charquito en la base. Para decorar vamos a usar semillas de amapola, aunque también son muy utilizadas las semillas de sésamo. Aquí a vuestro gusto. Yo prefiero de amapola porque hace un contraste muy bonito. Tendremos el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo sin más en ventilador. Vamos a hornear 45 o 50 minutos aproximadamente. Todo depende del grosor. Si habéis hecho una trenza más gruesa y menos alargada tendremos un interior más grande y puede tardar en cocerse algún minuto más. Lo pasamos inmediatamente a una rejilla. Podemos retirar el papel con una espátula o cuchilla. Se retira muy fácil. Nos queda una cobertura brillante y muy decorativa. Podemos acompañar este pan con comidas dulces o saladas. Para desayunos o meriendas es muy suave y tierno. Que os aproveche. No olvides suscribirte y preguntar todas tus dudas. Hasta la semana que viene.